En TecnoFast te presentamos este horno eléctrico de la marca Alpaca. Tiene una capacidad de 9 litros y es de acero inoxidable. Un horno compacto con temporizador. Su tamaño es reducido, lo convierte en una gran opción y muy práctica para monoambientes o lugares pequeños. El grado de temperatura es de 64 grados a 240. E incluye una bandeja esmaltada y una gran potencia de cocción que permite cocinar cualquier tipo de alimento a 700 watts.